La deficiencia en el servicio de agua potable en varios sectores en la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macurís es el principal motivo de un llamado a huelga que se había previsto para este martes, pero que fue pospuesto para la próxima semana. Sobre esta problemática entrevistamos al encargado de operaciones de INAPA en esta ciudad, quien dijo, se mantienen dando seguimiento a la denuncia. Haciendo una serie de trabajos en el sector Madeja, para ver si podemos ayudar al sector a que tengan sus servicios de agua potable. Lo que pasa es que con el acueducto de aquí de San Francisco, que es lo que tenemos más cerca de ellos, para poder resolverlo, no ha habido suficiente presión para llegar a los sectores que están demandando el servicio. Estos son sectores que escogen el acueducto de Coaba, pero que por la sequía que tiene el río Coaba, ya el acueducto no le está brindando el servicio desde hace ya varios meses. Sí, realmente hay una solución, pero que es una solución ya de carácter constructivo, que es la instalación de un sistema de bombeo para la comunidad, para poder abastecerlo. Mientras tanto, hemos estado haciendo una serie de trabajos que son mejoras en las redes, pendientes a ver si podemos ayudarle. Pero definitivamente ya la solución a este problema ya es la instalación de un bombeo, que es un proyecto que desde hace ya unos años se viene construyendo, y realmente es la solución definitiva a ese problema. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.